Pompá y póngase duro Pa' que usted no me adivina Cual de los dos da primero El que tiene la comida O el que le tocó el caldero Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Yo le voy a contestar, oiga Yo le voy a contestar, oiga Yo le voy a contestar Pa' que no caiga en el suelo Yo le voy a contestar Pa' que no caiga en el suelo Si tú eres un buen cantante Yo también soy buen sonero Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar No por mucho madrugar Oye, no por mucho madrugar No por mucho madrugar Amanece más temprano No por mucho madrugar Amanece más temprano El sol sale para todos Te equivocaste, mi hermano Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Que yo conozco al güey que baja Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Yo conozco al güey que baja Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Dicen que te clano ve Dicen que te clano ve Dicen que te clano ve Porque tiene catarata Dicen que te clano ve Porque tiene catarata Tíramele un beso en plata Y verás que te lo cree Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Oye, que viene lo bueno Puerto Rico, Venezuela y Panamá Pompá y póngase duro Que ahora sé que vamos a gozar Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Que ahora sí que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que viva, viva Panamá Pompá y póngase duro Yo nací en esta ribera de naranja vibrador Pompá y póngase duro Preciosa te llaman las olas del mar Pompá y póngase duro Porque vengo tomando mi tambor Oye, que viene lo bueno Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Porque yo vengo por lo seguro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Cuida compáy, cuida compáy Que se cae Pompá y póngase duro Cantando amaneceremos Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Y te aseguro que todos gozaremos Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro ¡Gracias!